Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y en esta ocasión vamos a volver a revisar un camión, así es, y esta vez es otro de la colección Trailers, la cual llegó acá a Chile hace un año y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Chevrolet Brigadier con trailer Closed Canvas y bueno, aquí podemos ver a este hermoso camión trailer, tal cual les dije, este es un Chevrolet Brigadier y bueno, como sabemos el Chevrolet Brigadier es muy frecuente no solamente en Estados Unidos también es muy frecuente en países de acá de Latinoamérica como Colombia y Venezuela y también este modelo no solamente es producido en Estados Unidos, también es producido en Colombia y Venezuela en algunos también son producidos con el nombre de GMC General y porque como sabemos el GMC General es el primo del brigadier, del Chevrolet Brigadier también se producen como Volvo porque como sabemos la filial de, recordemos que esa filial se llamaba GMC White como sabemos la GMC White fue una división entre la General Motors y la desaparecida marca de camiones norteamericana White ambas son norteamericanas y después la GMC White fue vendida a la sueca Volvo y bueno, esa es la historia que más o menos conozco de este camión del Chevrolet Brigadier y bueno, la tarea que desempeña este camión es de transportar encomiendas como podrán ver tiene acá en el trailer un logo de una empresa ficticia llamada MC Cargo se encarga como yo ya le dije de transportar encomiendas y bueno, aquí podemos ver que su logo, bueno ahí dice el texto MC Cargo podemos ver una especie de avión de papel con una línea curva bueno, aquí podemos ver este mismo logo aquí y bueno, este otro logo también se puede ver acá acá detrás también tiene el mismo logo y bueno, el detalle de este otro lado también y bueno rueda perfectamente sin ningún problema podemos ver, bueno podemos ver que el trailer también es retirable como todos los modelos como todos los modelos de de esta colección aunque algunos son muy difíciles de retirar y bueno tiene estabilizador como ustedes pueden ver lo vamos a volver a reinstalar el trailer aquí tiene una llanta de repuesto o rueda de repuesto como quieran decirle podemos ver que tiene sus tubos de escape es en color plateado podemos ver el tanque de combustible que está situado en ambos lados podemos ver las bocinas podemos ver sus luces de arriba podemos ver que la parrilla, bueno, tiene el radiador la punta del radiador o parrilla como quieran decirle está coronada con el logo de Chevrolet podemos ver sus luces su parachoque sus luces de intermitente en color naranja bueno, la cabina de color rojo podemos ver que tiene sus puertas moldeadas y no se abren porque son fijas tiene pintada la chapa una ventana pequeña debajo de la otra ventana y bueno el mismo detalle de la puerta acá de este lado podemos ver que, bueno como siempre no tiene lo que es el tracto no tiene luces no tiene luces acá atrás pero las luces traseras si las tiene el trailer o acoplado como quieran decirle tiene moldeada tiene dibujada la puerta donde la puerta de donde se mete la carga al trailer así que no abre se fija también y bueno muy, muy lindo este camión y bueno vamos a hacer ahora un comparativo vamos a compararlo por ejemplo vamos a compararlo con mi Freakliner Cascadia podemos ver que son ahí podemos ver son exactamente casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar muy bonitos ambos ahora si me disculpan voy a guardarlo de nuevo en su caja la mayoría de estos modelos los tengo en cajas así que para que no se rompan y cosas así y bueno este modelo como todos los modelos de la colección 100% recomendable recomiendo que lo busquen en el Persa Bio Bio aunque ya no no salen con fascículos como salían como lo solían salir en kioscos pero lo recomiendo 100% busquenlo en el Persa Bio Bio si lo ven a un buen precio por ejemplo este lo compré con fascículo en un kiosco cuando la colección estaba saliendo y me costó como 4.990 ese fue el precio más o menos de este camión y bueno ya saben 100% recomendable para todos los fanáticos de los autos a escala de los camiones o de cualquier otro vehículo en particular y bueno con esto me despido nos vemos acuérdense por favor pinchar en me gusta suscribirse y comentar este mismo video nos vemos adiós comifuera chao chau